Welcome to the remix, Prestige, D1, Tommy, Dice ¿Cómo te voy a olvidar? Dime cómo te voy a olvidar Dime, Dice, 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 Dice Sé que soñaré con tu regreso, tu regreso Mi vida no es igual, ahora que te perdí Ay, ¿cómo te voy a olvidar? Dime cómo te voy a olvidar Dice, 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 Dice Me vas y tú te vas, no ver el amanecer Me vas y tú te vas, ay la vida la puedo perder Y te amaría de nuevo volviendo a nacer Me vas y tú te vas, viviría solo del ayer